¿Tenés un problema con internet? Ponele. ¿Querés no solucionarlo y encima recontra calentarte? Llama al servicio de atención al cliente de la compañía que tenés contratada y queda anonadado con sus super respuestas. Señor, ¿no probó con desenchufar y volver a enchufar el modem? Sí, ídolo máster, Steve Jobs de la actualidad. Esa gran genialidad fue lo primero que se me ocurrió. Y si no te dicen... Acá el sistema me dice que el servicio no le está funcionando bien. ¿En serio, capo? Y por eso te llamé las co... Es como que los ponen en automático. No sé si lo hacen a propósito o no se están trolleando. Y cuando te llaman para venderte un seguro de vida, una tarjeta de crédito o algo de eso... Hola, señor. Buenas tardes. Le comento que usted ha sido beneficiado con la tarjeta American Shot en Flácida. Tiene tantos beneficios que usted se va a dar un corchazo de tanta alegría. Bueno, está bien, pero yo no la quiero, la tarjeta. Ah, entonces la quiere, la tarjeta. Bueno, ya mismo lo doy de alta. No, no la quiero. Usted dijo, no, no, la quiero. Ya mismo lo doy de alta. No, dije, no la quiero. Disculpe, justo se cortó. Después de no, la, ¿qué palabra dijo? Eh, quiero. Perfecto, la quiere. Ya acabamos de enviársela. El costo de envío es de 10.000 pesos más 10.000 pesos mensuales por el mantenimiento. Más 8 seguros de vida por 20.000 pesos que le agregamos por si se recontra Revil muere. Que en el caso que realmente se muera su familia nunca va a cobrar porque son todas empresas fantasmas. Y aparte no va a poder darse de baja porque nos va a llamar por teléfono y lo vamos a boludear como 5 horas. Si nunca te pasó, ya te va a pasar.